Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me volvaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya lo siento, ya no veo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eres todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepiento Voy a olvidarte Voy a borrarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Decidiéndome por ti En ser perfecto Voy a olvidarte No te ve y no me interesa No te vej Gracias.